muy buenas amigos sportlife y ales sport hoy os vengo a presentar la zapatilla asics metaspeed sky parís aquí la tenéis es la tercera versión de la saga metaspeed sky y viene con unos cambios que diría yo ciertamente profundos comenzamos analizando la por la suela hay poquitos cambios aquí ya que la suela de la metaspeed sky siempre ha sido de las mejores de la categoría y sobre todo destacado donde el resto flacaba es decir en el agarre mojado aquí no tiene rival por lo demás es una suela que como bien sabéis los usuarios dura bastante y tracciona bastante bien pasamos a la media suela aquí ese cambios muy profundos sobre todo en la geometría así como el compuesto el compuesto de media suela sigue siendo el mismo pero ahora es un poco más amable más mullido un tacto más blando en la geometría como os decía seguimos con la misma altura 39 x 34 y medio que da un drop de 5 milímetros pero sin embargo ya no esas formas tan radicales ni marcadas en las anteriores metas pide sky veamos que la zona del antepie era realmente ancha y la del talón realmente estrecha aquí se homogeniza un poco para tratar de hacer una zapatilla un poco más amable siempre he dicho que la asimeta speed sky es una zapatilla quizás que tiene la mejor respuesta de todo el mercado pero era de las más exigentes con el corredor así que trata con esta nueva geometría de media suela y con el y con este compuesto un poco más amable que sea una zapatilla más versátil que podamos estirarla más en distancia y sobre todo que más usuarios puedan acceder a ella en cuanto al upper vemos también que hay pocos cambios sigue el mismo esquema que ya vemos en la versión 1 y 2 ya que al igual que la suela es algo que ha funcionado muy bien en definitiva axis suaviza un poco su zapatilla de condición con placa de carbono para hacerla más versátil a todos los corredores zapatilla asics meta speed sky parís si quieres seguir enterando de novedades darle a suscribirte al canal y por supuesto regalarnos un like hasta luego